DESPIERTA EL PASO PRESENTADO POR EL PASO CHILDREN'S HOSPITAL MUY BUENOS DÍAS Y YO ME ENCUENTRO DESDE EL PASO CHILDREN'S HOSPITAL Y TENGO LA COMPANÍA DEL DR. ERREN RAS, MUY BUENOS DÍAS QUE ME VA A PLATICAR UN POQUITO MÁS SOBRE LOS SERVICIOS QUE EL PASO CHILDREN'S HOSPITAL TIENE PARA TODOS ESOS PROBLEMAS DEL CORAZÓN EN NUESTROS PEQUEÑOS, 7 AÑOS YA 7 AÑOS, EMPEZAMOS COMO 2012 Y HEMOS EMPEZADO MUCHOS PROGRAMAS PARA ENFERMIDADES DEL CORAZÓN ES UN SERVICIO MUY IMPORTANTE PARA TODA LA COMUNIDAD DEL PASO Y TAMBIÉN VENIMOS A HABLAR UN POQUITO SOBRE LOS HABITOS COMO EL ALIMENTO, EL EJERCICIO QUE TIENEN QUE TENER NOSTROS PEQUEÑOS PARA EVITAR ESE TIPO DE CORAZÓN, PROBLEMAS DEL CORAZÓN SI, SI, ES MUY IMPORTANTE, SIEMPRE PENSAMOS QUE ESTAS ENFERMIDADES SOLO PASAN CON LOS ADULTOS, PERO NO, TENEMOS PROBLEMAS CON NUESTROS HIJOS, CON ENFERMIDADES DEL CORAZÓN ES IMPORTANTE CUIDARNOS CON SOBRE LO QUE COMEN Y QUE HACEN EJERCICIO TAMBIÉN ACTIVIDAD FÍSICA, MUY IMPORTANTE, SON COSAS QUE PODEMOS CONTROLAR SIN EMBARGO, HAY OTRAS COSAS COMO LA HERENCIA, LA HISTORIAL FAMILIAR LOS CUALES NO PODEMOS CONTROLAR PERO AUN ASI AFECTAN A NUESTROS PEQUEÑOS SI ES LA VERDAD, NO PODEMOS CONTROLAR ESTAS COSAS PERO TENEMOS UN EQUIPO PARA TRATAR ESTAS ENFERMIDADES Y ES IMPORTANTE SI SABEN QUE TIENE PROBLEMAS EN SU FAMILIA QUE TRAEN SUS HIJOS AL DOCTOR PARA SABER SI SUS HIJOS TIENEN ESTOS PROBLEMAS TAMBIÉN ASI COMO LO DICE EL DOCTOR ERRON RAS, ES MUY IMPORTANTE PODEMOS PREVENIR TODO ESTE TIPO DE PROBLEMAS Y ES POR ESO QUE TODO EL EQUIPO DEL PASO CHILDENS ASPERO VAN A ESTAR AQUI PARA AYUDARLOS CON SU DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA, SU DEPARTAMENTO, MUCHOS ESTUDIOS QUE TIENEN AQUI. SI, PODEMOS HACER TODOS LOS EXAMINES DESDE EL RAIO X HASTA LOS SCANS PARA SABER QUE ESTÁ PASANDO CON EL CORAZON. ASI QUE ES MUY IMPORTANTE SABER QUE AQUI ESTAMOS. CONTINUAMOS CON MÁS.